La recaudación del mes fue de 74.292 millones de pesos, representando un 23,6% de recaudación. A su vez, el acumulado a octubre, es decir, todo el año, enero a octubre, ha sido de 709.189,9, que es un 27,3 superior obtenido en el mismo periodo del 2012. Entre las causas que explican el crecimiento de la recaudación tributaria nacional en este mes, se destaca el incremento proveniente de la actividad económica interna. Realmente, el comportamiento de la recaudación es un comportamiento adecuado, con una muy buena performance, teniendo en cuenta que el mes de octubre no es un mes, generalmente, a destacar. Los récords que se presentaron en impuesto al valor agregado, superamos la marca del mes de agosto de este año, que ha sido de 22.341 millones de pesos, y nos alzamos por encima de los 23.000 millones de pesos. Las principales actividades económicas que aportaron a este récord de la recaudación es la industria manufacturera, el comercio por mayor y por menor, los servicios inmobiliarios y la intermediación financiera. El otro récord fundamental, esencial para el camino hacia la formalización de la actividad económica, se presentó como récord en débitos y créditos, 41.7% de incremento, 5.201 millones de pesos, superamos la marca del mes de julio, que era de 5.090 millones de pesos. El otro récord que se presentó es en derechos de importación, 2.389 millones de pesos, superamos la marca de julio de este año, que eran 2.221 millones de pesos, un crecimiento con un comportamiento bastante claro. Enero-Octubre llevamos 709.190 millones de pesos, es decir, un 4,5% más y estamos en 30.819 millones por encima de lo que estaba presupuestado, que eran 678.371 millones a esta fecha. Insisto, esto quiere decir que si bien estamos abajo en derechos de exportación, en lo que va a ser la meta presupuestaria de fin de año, estamos por encima cumpliéndola, es decir, el resto de los impuestos están traccionando de manera positiva, logrando superar los inconvenientes que se presentan respecto a la recaudación del comercio exterior producto de derechos de exportación. En materia de pago de devoluciones y estímulos, enero-octubre del 2013, ya hemos puesto sobre la economía en particular, industria manufacturera, agricultura y ganadería, comercio por mayor y por menor, pesca, minería y transporte, 8.918 millones de pesos, frente a los 4.955 millones de pesos del año pasado. Esto quiere decir que los procesos de devolución están siguiendo un ritmo adecuado. Se puede mejorar y perfeccionar seguramente, y también lo que tienen que hacer obviamente algunos contribuyentes es estar en mejores condiciones fiscales para poder iniciar sus trámites.